Aquí estamos de nuevo. Tú y yo contra el mundo. Y vaya mundo. Tuve que hacerle muchas modificaciones a mi cuerpo para sobrevivir al páramo congelado de Brainiac. Y mi mente. La doctora Fría siempre tiene un plan. Pero esta vez no pude idear uno. Una y otra vez me negué a unirme a Amanda Waller y a su fuerza especial. La evidencia indicaba que aun uniéndome a ellos no podríamos salvar el mundo. Pero puedo salvar nuestro mundo. Al final dejaron de hablar y no había nadie más. Hasta ahora recibí comunicación de otra Waller en otra dimensión, otra oportunidad. Esta Waller suena diferente, más calculadora. Su fuerza especial suena mucho más competente. Ya comenzaron el contraataque contra Brainiac. Pero como siempre, con Waller debía haber un trato. Las mejores mentes científicas de su mundo buscando una cura a cambio de mi ayuda para recuperar a Flash. Enviar a una científica por otro científico lógico. Si su gente puede encontrarnos, demostrarán sus habilidades. ¿Y si no pueden? Seguimos siendo tú y yo contra el mundo, Nora. Encontramos más puntos de invasión dimensional de Brainiac y una sobreviviente. La doctora Frías. Ya me puse en contacto con ella y llegué a un acuerdo. ¡El señor frío! Incluso uno de otra dimensión será muy... competente. Eso espero. Aceptó ayudarnos en el campo y en el laboratorio. Es obvio que Brainiac aún experimenta con la Liga de la Justicia. Aislamos la fuerza de velocidad de Flash en la nave calavera. A ver, a ver, esperen. ¿Su qué? ¿Entonces todos los velocistas tienen...? Sí, Hagnest, sí. Hasta tú. Tú en especial eres fácil de rastrear. ¡Oh! Aún estamos trabajando en los detalles para adquirir a Flash, pero Frías será de utilidad. Consíganla primero. Espera. ¿Es mujer? Escuchen, Fuerza Especial X. Esta es su especialidad. Hagan mucho ruido en lo que planeamos la evacuación de la doctora Frías. Haré un viaje interdimensional. ¿Quién quiere ir conmigo? Delegaré las comunicaciones a la doctora Frías en esta operación. Obedezcan. Gracias, director Aguader. Eso fue muy conciso. Para liberar la tierra del control de Brainiac, necesitamos que no haya conexión en la torre. ¿Puedo decirle el paso constante hacia su muerte? Ah, sí. Yo también. Me encanta ayudar. Es hora, Fuerza Especial X. Usaremos un inhibidor para atraer la atención sobre ustedes mientras la doctora Frías termina. Llévenla junto con su esposa al salón de la justicia. La necesitamos. Así que traten de comportarse. Incluso con la torre de vigilancia destruida, la nueva palabra sigue buscando la señal del traje de la doctora Frías. Tendré que confiar en que crearán una distracción y le escultarán de vuelta a su mundo. Voy a provocarlos y los seguiré por el portal cuando Nora esté a salvo. Si algo le pasa, les quebraré la columna lentamente a cada uno. Pues, felicidades. Su irritante comportamiento hizo que Brainiac comprometiera su escudo antes de lo esperado. Encuentren a Nora y hagan que pase por el portal. ¡Suscríbete! ¡Por favor, Tiburcio! ¡Es una mujer congelada! ¡¿Qué tan difícil puede ser?! Niño, ven acá. Victoria Frías, quiero suponer. Amanda Waller. Cuéntame otra vez sobre los beneficios para socios. Los deducibles son un infierno. ¡Wow! ¡Como un coleccionable gigante! ¡Está en perfectas condiciones! ¡Perfectas! Nora pasó por la vitrificación. No es una figura de acción. Se van a llevar bien. Shark, no pasamos por tanto solo para ser amigos. Necesitamos su tecnología para ganar. Estadísticamente, es muy poco probable que puedan detener a Brainiac. Vamos, pensé que te gustaría jugártela, sin importar el costo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cosquillas! Estas son las mejores mentes científicas de su mundo. ¿Qué pasó aquí? Yo soy un aficionado, pero me encantaría ser de ayuda. Y puedes pasar el rato con nosotros, mientras tu chica se descongela. ¡Sin ofender! Basta de juegos, Doctora Frías. ¿Quieres que la Fuerza Especial X las regrese a tu esposa y a ti a la Edad de Hielo? Bien. Pero sabes que no habrá una mejor oferta. Para ninguna. A tiempos desesperados, medidas desesperadas. Dime qué quieres. Hay una cláusula muy pequeñita sobre una nanobomba en tu cabeza. Hazlo. Por Nora. No importa el costo. Bien por ellas. Linda pareja. Una es fuerte y la otra callada. Yo elimino a Brainiac del multiverso. Y tú, cumples con tu parte del rato. ¿Sí? Una breve pausa, Doctora. Quisiera tu opinión sobre los archivos de regeneración metahumana de tejidos de Luthor. Tranquila. La cuidaremos. ¿Le gusta alguna marca en especial? ¿Por qué tengo barras de proteína? Una caja. La mente científica más increíble del mundo. Y la tienen en una caja. Increíble. Por suerte para todos, disfruto estar sola. ¿Para qué me trajeron a este mundo? ¿A acumular polvo? Dejarme en la banca es un desperdicio de tiempo, fuerza e intelecto. El triplete del potencial desperdiciado. Brainiac está allá y yo aquí. No hay que ser un genio para saber que eso es un grave error. Ay, me distraje un poco. Para disgusto de mi cuerpo. Y aquí tenemos la oportunidad de ver al bufón en su hábitat natural. No me he saltado al entrenamiento de piernas desde el último evento de extinción masiva y no empezaré ahora. ¿Pueden ver cómo está Nora? No es ansiedad por separación, es análisis de separación. Ay, no. Confinamiento, no. Lo que sea, menos eso. Por favor. Una caja. La mente científica más increíble del mundo y la tienes en una caja. Ya quiero que hables con Shark sobre su hogar. Se me ocurrió realizar algunas simulaciones mientras estoy en misiones. Ya veremos qué pasa, amor. Si pudieras ver estos mundos, los odiarías por completo. Ya casi acabamos con ese cretino, Nora. Falta poco. Logré revisar la acuapón y a Nora. Veré si podemos traer tus peces hasta aquí. Lo sé. Sé que encontrar cosas en común con las personas crea amistades. Solo no quiero averiguar qué cosa tengo en común con esta gente. Resiento que hay información útil escondida en el ADN de los corrompidos. Ya quiero volver a trabajar contigo en las discepciones. La biología de los corrompidos es fascinante. Un brainiac menos. Un brainiac menos. Un brainiac menos. Saldremos de esta. agregaré algunas canciones a tu lista de reproducción. Antes de la próxima misión. No quiero que te aburras. Le diré a Hiro que no cambie tus ajustes de la cápsula. Aunque sí mejoró la eficiencia. Eso es todo por ahora, Nora. Te avisaré si hay algún cambio. Ojalá pudiéramos platicar como antes, Nora. Pronto. Avísale a Morgan si alguien te molesta. Yo me encargaré. Le daremos a este mundo la oportunidad de sobrevivir, Nora. Y a ti también. Está bien. Ya no me preocuparé tanto. Me tengo que ir. Tengo que encontrar una cura. No te preocupes, regresaré. Y prometo que tomaré un descanso. No, no, no hables. En serio, no lo hagas. Otro sujeto de prueba que será muy valioso para mi investigación. Aunque esta tecnología no fue revisada por Paredes, confío completamente en ella. Estás en buenas manos, Flash. Sé que no trato tan bien a mis pacientes, pero lo compenso con bromas inteligentes. No hay nada que temer. No te usaré para probar mis hipótesis incompletas. Aunque esta tecnología no fue revisada por Paredes, confío completamente en ella. No, no, no hables. En serio, no lo hagas.